La mesa, en realidad es una mesa que vamos a integrar cuatro profesores y la idea es dar el puntapié para el tema general de la jornada que tiene que ver con la formación docente por un lado y los contextos de desempeño de los profesores de Educación Física. Me parece que es muy importante que, o la idea que viene desarrollando inclusive esta Universidad de Río Cuarto en Educación Física es esta cuestión de una formación siempre contextuada, histórica y socialmente. Así que, bueno, esperamos que la mesa, con cuatro aportes distintos, ayude a, no sé si a marcar el territorio, pero por lo menos a definir algunas líneas que quizá puedan ser retomadas y debatidas después durante el Congreso. Y justamente, profesor, ¿cuáles son algunas de esas líneas que marcan el desempeño del docente de Educación Física? Bueno, ahí yo te puedo hablar únicamente de lo que va a ser mi exposición y mi exposición tiene que ver con la cuestión de una recuperación crítica del término profesionalización, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización y cómo jugar con esta idea de un docente en Educación Física que tenga una actitud que articule el profesionalismo con la militancia. Y justamente los contextos laborales en los cuales se pueden desempeñar son bien amplios, con distintos desafíos. Sí, eso es cierto. De hecho, esa es otra parte que vamos a desarrollar que es cómo se articula esa formación con la demanda social y cómo se distingue esa demanda social de presiones más propias, quizá, del mercado, digamos, ¿no? Que es una cosa a la que hay que estar particularmente atento en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Cómo el mercado demanda ciertas cosas de lo público y los gastos muchas veces quedan puestos por el sector público, a veces con modas muy pasajeras. Así que, bueno, hay que hacer todo un trabajo de interpretación en estos tiempos. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina